Hola, un saludo para todos y bienvenido aquí al canal de Videoimagen Tenerife. Cualquier persona que tenga en los días en que vivimos un ordenador, prácticamente lo tendrá conectado a internet. Contagiar nuestro PC con un virus o malware es muy fácil. Y tienes muchas posibilidades de que esto te suceda si no tienes en tu PC protegido con un buen antivirus. En muchos casos, si internet te va lento, puede ser causado por un virus o un speedware. Yo estoy usando este programa, el speedhunter. Este programa puede ser una buena solución para las amenazas crecientes del malware que dominan el mundo de internet. Desde que tengo el ordenador, sobre todo cuando uso el Google Chrome y también el navegador de Windows, el Internet Explorer, me ha pasado casos de, por ejemplo, que cuando estoy con estos navegadores se me va a una página que yo no quiero que vaya, pero va y parece que el que domina la PC es la página y no yo. Entonces, he tenido que recurrir a este programa, por ejemplo, para poder solucionar el problema. El programa, lamentablemente, no es gratuito y solo dura 6 meses una vez que le compran la licencia, que eso para mí es lo peor que tiene el programa. Es la única que deja que le encuentro al mismo. Además, es muy caro, 30 euros más gasto de envío. O sea que tenerlo te salva de muchos problemas, pero también lo veo un poco caro por la licencia del tipo que es. Viendo el programa en sí, el programa trae una interfaz muy intuitiva y fácil de usar. La primera vez que puedes hacer un escaneo total y ya una vez que lo hagas ya puedes hacer escaneos parciales. Por ejemplo, escaneo a la medida. Yo le puedo decir que escaneé la memoria, registro los cookies, los rootics. Y, perfecto, si pico en el archivo, aquí, pues, la primera vez que escaneé todo. Pero ya después, lo puedo yo aquí personalizar y decirle que solamente me escaneé, por ejemplo, la unidad C. O decirle aquí en el archivo que no me escaneé nada de eso. Entonces, pincho en iniciar escaneo personalizado. Y el programa empezará a detectar, aquí lo vemos. Si encuentras algo raro. Porque cuando estás navegando puede que tú te des cuenta, al estar navegando por la web, pues algunas páginas se te puedan meter alguna de estos programas que te ralentizan el ordenador y que te dan problemas. Aquí ya hizo el primer escaneo, ahora está haciendo un escaneo de registro. Y yo siempre noto que siempre me detecta algo, siempre. Aunque le dé a eliminarlo, él me detecta algo. ¿Que lo está haciendo mal? Puede, pero a mí, la verdad que te digo que me ha salvado de muchos problemas. Esto no lo hago siempre, lo hago a lo mejor cada una vez en semana. Esto que estás viendo tú ahora aquí. El escaneo que está haciendo. Ahora dice que el Internet, el Speedhunter detectó que Google Chrome está abierto. Le digo que, dice, puede hacer clic en el motor, omitir, para omitir la exploración de los cookies de Google Chrome. Le digo que continuar. Le pregunta si quiero cerrar Google Chrome. Le digo que sí, para que él lo investigue. Y aquí encontró las amenazas. Aquí están las amenazas. Cada vez que escaneo, me encuentro amenazas. A veces me encuentro a 70, a veces me encuentro a 5. Depende. Entonces le pico yo. Para poderlas corregir, tiene que tener el programa registrado. Tienes que pinchar aquí, corregir amenazas. Y él ahora las intenta corregir. Bien. Ya están corregidas las amenazas. Después tiene programas desactivados, copia de seguridad, exclusiones. Después la configuración de los DNS. Aquí lo puedes configurar. Después el sistema de seguridad. Él, por ejemplo, me dice qué elementos él cree, considera que son seguros en nuestro ordenador. Como ves aquí, elementos agregados por el usuario. Por ejemplo, cuando ejecuto el Sony Vega la primera vez, me dice que si lo autorizo, le digo que sí. Y así con todos los programas, y si él encuentra, por ejemplo, aquí bloqueado, en este casillero, aquí este programa, bloqueado. Esto es un programa que me bajé. Y bueno, yo le puedo dar a bloqueado o le puedo decir que permitir. Si lo marco, puedo decirle que lo permita. ¿Ves que pone habilitado? Y si lo quiero bloquear, pues lo marco y le digo bloquear para que no se ejecute. Y en el sistema este le digo activar la guardia. El programa queda residente. Y si pasa cualquier cosa, él me ayuda. También, una vez que estás con este programa, si tuvieras algún problema, puedes enviar tickets de ayuda que automáticamente te pones en contacto con el creador del programa. Y en breve tiempo te contesta. Te da solución a tu problema. En la configuración, aquí puedes configurarlo a tu criterio. Buscar actualizaciones, que cada vez que entres a Windows ya se ejecute. Que hagas el escaneo al iniciar el programa. Yo ya te digo que esto no lo hago, sino una vez a... Creo que por defecto viene así marcado. Entonces tú vendrías aquí y lo quitarías. Pues eso es todo. Creo que es un programa muy interesante. La lástima, es muy caro. Muy caro el programa. Es la pega que le veo. Pues eso es todo. Un saludo y ya nos vemos en un próximo videotutorial.